Los mejores mensajes para enviarle a una mujer por chat y créeme, la vas a dejar enamorada. Número 1. Me haces muy feliz. A cualquier mujer le gusta leer este tipo de mensajes, así que si quieres sorprender a la tuya, envíale ese mensaje y vas a ver cómo no va a dejar de pensar en ti todo el día. Número 2. Me levanté pensando en ti. Esto a una mujer le derrite de amor cuando le dices que tu primer pensamiento del día fue ella. Número 3. Aún tengo tu perfume guardado en mi pecho. Esta es una frase muy romántica que a cualquier mujer le va a encantar si se lo dices por mensaje de texto, ya que significa que aún guardas algo de ella desde la última vez que se vieron. Y por último puedes decirle que te mueres de ganas de verla. Esta es una frase ya muy usada, pero créeme, no tiene pierde porque a una mujer la hace sentir muy especial y también...